historias de éxitos que llegan de lunes a viernes en Motivate y Arranca En Motivate y Arranca tenemos platos fuertes, hoy tenemos con nosotros a Ezequiel Díaz Ezequiel Díaz es un personaje muy particular porque uno no se imagina que desde un campo de la República Dominicana yo le digo un campo parte de atrás, porque hay campos que están cerquitos de la ciudad pero hay unos que están bien atrás, de madre vieja Bienvenido Ezequiel a Motivate y Arranca Muchísimas gracias, madre vieja San Cristóbal Yo le digo a la gente humildemente, esa es la capital del mundo, San Cristóbal ¡Oh, perdón! Estoy muy alegre de estar aquí, honrado, muchísimas gracias Gracias por invitarme y también agradezco a mi hermano Manuel Puello que es alguien de verdad de conexión con el rey y una persona especial Le bendecimos en gran manera Gracias a Manuel por esa conexión Sí, un abrazo Manuel, gracias Bueno, Ezequiel es tutor del equipo ganador del primer lugar del System Safety Award de la NASA Human Exploration Expliquen un poco, en madre vieja, cómo se entiende eso Bueno, la verdad es que la NASA en sus proyectos de exploración tiene el proyecto Artemis que busca llevar a la primera mujer a la Luna y el primer hombre de color y también el proyecto de exploración de Marte En este momento está Robert Perseverance en Marte y también en Marte y pues el helicóptero Ingenuity La realidad No pecaríamos si diríamos que nos explique un poquito qué es la NASA porque puede ser que haya alguien que no entienda lo que es la NASA Así es, bueno Es realmente la organización americana que trabaja con todo el tema de exploración espacial Es una manera como llana de cómo uno lo explica, verdad y poder decirlo Y la realidad es que ellos en su proyecto de exploración pues motivan a equipos de diferentes partes del mundo a que puedan diseñar y construir un rover Un rover es un vehículo todoterreno que se utiliza para la exploración espacial Y en ese... Como para ir a... Así es, para... Marte, Marte Así es, correcto Y pues de ahí que al motivar a estos equipos pasan por un escrutinio hasta llegar a ser aceptados por la NASA Hay equipos de diferentes partes del mundo, la verdad Potencias y todo eso Y el tema es que tú no puedes comprar una rueda y ponérselo a Robert Tienes que inventarte la rueda que tú quieres usar Diseñar la rueda Demostrar tus cálculos matemáticos Todo lo que lleva el rover tiene que ser diseñado por ustedes Así es, hay cosas Hay elementos que tú puedes comprar Pero los temas básicos de ellos como ese, por ejemplo, de la rueda que estoy mencionando y demás Pues ellos básicamente Tú tienes que demostrarle a los jueces de la NASA Hay muchas reuniones de reportería de discusión Donde ellos te preguntan ¿De dónde tú sacas de eso? Tienen que explicarlo Y la verdad que el pensar que Jóvenes dominicanos Que es el equipo Apolo 27 Del Instituto Enológico de Santo Domingo Que representa a la República Dominicana Ante la NASA Pueden poner la bandera en alto De esta manera Nos llena de orgullo Porque esto nos dice Que hay gente buena en este país Espérese, espérese Espérese, espérese Yo imagino que fue tan fácil Como que Usted nació en los Estados Unidos Con sus padres ricos Entonces ahora es fácil Estar en la NASA Haciendo un proyecto como este Fue así la cosa Bueno ¿Dónde usted nació en realidad? Yo nací Como dijiste En Madre Vieja Norte Cerca del río Nígua En San Cristóbal En una casa de piso de tierra De hojalata Mi casa era de hojalata Y el techo Yo siempre cuento En una de las conferencias Que tenemos Activando Tus Sueños Donde en mi casa Había un plástico en el techo Cuando lloví El plástico se llenaba De noche En muchas ocasiones Y se vaciaba Esa agua sobre nosotros Y en medio de esa precariedad Que nace todo este sueño Espérese, espérese Usted vivía En ese ambiente Casa con piso de tierra Así se podía llamar casa ¿Verdad? Sí, sí se podía Y las paredes De hoja de chapa De lata Y el techo de plástico Pero obviamente Sus vecinos eran millonarios Usted vivía en esa O no era así No, no, no El techo con su zinc Y el plástico adentro Pero ese era el ambiente Que se vivía ahí Porque le pregunto esto Porque hoy día Mucha gente justifica Que fulano es un delincuente Que no ha podido llegar a nada Por el ambiente en que se crió Y eso Le hace ver Como que no se puede Pero sí se puede Parece ser Se puede Se puede Y creo que aquí está La clave importante En medio de ese ambiente Un ambiente de desesperanza Si alguien pudiera llamar Un ambiente donde no había Muchos sueños Pues yo tenía un sueño Yo tenía un sueño De trascender ¿Y quién despertó ese sueño en usted? Bueno, mi madre Jugó un papel preponderante En mi vida Ella me dijo Miren Sequel Todo lo que tuve Es alrededor de Cereal Pero yo te voy a dar un consejo Siendo que un adolescente Estando con los muchachos del barrio Me dijo Mira Todo esto que tuve Es alrededor de Cereal Pero te voy a dar un consejo Este consejo está dividido en tres Número uno Abraza la excelencia Abraza la excelencia Ponte a estudiar Como un loco Y todo lo que tu hagas Lo con excelencia Número dos Pon a Dios primero En todo lo que tu hagas Me dijo este consejo también Dios no sea un cristiano de apariencia Busca de Dios realmente Y número tres Sueña en grande Me dijo No hay límites Mi madre me dijo eso Entonces yo creí en eso Y en medio de los obstáculos de la vida Porque hoy se ve muy bonito El sueño que hemos alcanzado Poner el país La bandera dominicana En alto Ante esta Esta institución Como la es la NASA De verdad Escuchar tantas felicitaciones En diferentes partes del mundo Pero lo que nosotros pasamos Para llegar ahí El proceso Es un proceso interesante Que nos llama a nosotros A no desistir A esforzarnos A tener disciplina Y a saber Que en nuestro país Hay mucha gente Que puede emprender hoy Que puede motivarse Y comenzar A hacer algo Algo que puede comenzar Pequeño Como nosotros lo comenzamos Algo que sus propios Amigos del barrio Pueden decirle Usted no va a llegar a eso Usted no tiene las condiciones Usted no tiene la capacidad Son matasueños Usted no nació para eso Pero De hecho hay un pueblo Llamado a quitasueños Un barrio Sí, claro, claro Sí, ha ido muchísimo Ha ido muchísimo A quitasueños Entonces Pueden tomar Esas palabras Como un combustible Para emprender hoy Emprender un negocio Hacer unas buenas arepas Hacer unas buenas empanadas Unos buenos Hacer algo Con excelencia Con excelencia O sea Es el consejo Que yo le doy a la gente El consejo Que mi mamá me dio Eso me abrió los ojos Y me dio Pero yo puedo O sea Pero yo tengo que ya Comenzar a tomar decisiones Diferentes A lo que tienen los muchachitos Pero usted es ingeniero En mecatrónica Yo soy profesor En ingeniería mecatrónica ¿Qué significa mecatrónica? Porque llegó Irving Manzueta Aquí Que él siempre Cree que sabe todo Pero yo quisiera Si él sabe Que es eso Explíqueme Pero Pastor Lo diga que yo llegué Ahora porque la audiencia No sabe No, perdón, perdón Vuelve para atrás Irving que desde muy temprano Está aquí sentado Explíquele a Irving A Irving ¿Qué es mecatrónica? ¿Con qué se come eso? Sí La mecatrónica Es una rama interdisciplinaria De la ingeniería Que básicamente Uno lo explica De manera muy sencilla Comentando Que hace un enlace especial Entre ingeniería mecánica Ingeniería electrónica Ingeniería de software Programación Inteligencia artificial Y todo esto O sea, ustedes ahora Todos se lo meten En una licuadora Y robótica Y robótica De una manera como la gente Lo lleve muy llano ¿Verdad que sí? Sí, y pues Instituto Tenerógic de Santo Domingo Es pionero en este país Entonces usted es ingeniero En mecatrónica Profesor Así es Yo he estudiado Unas cuantas cosas Porque yo veo acá En su perfil Que usted ha estudiado Hasta Cómo ponerle la puntilla Al zapato Ha dado clases Y partidos En Europa En Suecia Tiene titulaciones De todo el planeta De México De China Ha dado clases En China Ha estudiado En Sig Sigmund Greenbelt Egresado De Master Tech De Italia De Vamos a seguir Con la entrevista Porque hasta en Haití Veo acá Entonces Venezuela Trinidad y Tobago El hombre es hablador Y perdónenme Que se lo diga en público Porque cómo Tan joven Ha podido llegar A tantos lugares Explíquenos eso Ezequiel Eso es verdad Eso está certificado Dios ha sido bueno Tome foto Aunque está soltero Y está soltero también Yo estoy felizmente casado Mi amada esposa Carmen Ella y yo pues Hemos estado apoyando Como pastores de jóvenes En la iglesia Chequina O sea que usted dedica tiempo Al ministerio Además de esto Así es Eso es importante En la reflexión Que dimos al principio Que Dios le dice A Josué Enfócate Esfuérzate En cumplir los mandamientos En enfocarte En lo espiritual Primero Y usted lo está aplicando En su vida Y Dios lo ha Llenado de gloria Mira todos los que Me están escuchando Que necesitan hoy Motivar siempre Les quiero decir algo Tienen que poner A Dios primero Dios es quien Abre puertas Que nadie puede cerrar Dios es Quien me puso alante Cuando otros pensaban Que yo podía estar atrás Dios fue quien Me inscribió en listado Donde nadie pensó Que yo podía estar Y fue quien me abrió Literalmente Las puertas De tantos países Para ser un representante Del reino Porque Bueno Yo doy clase en INTEC Y trabajo con este proyecto De manera Voluntaria Como un hobby Así es Pero para hacer eso Usted tiene que tener Otros recursos Para vivir Correcto Porque los hobbies son bacanos Pero cuando se trata De tener una familia Así es Un hobby Un hobby Oye que hobby Ganó en la NASA Número uno Oye que bendito hobby Y es porque si tiene Un hobby así Es porque tiene otra cosa Que tenemos nosotros Así es Yo soy Bueno Gerente de proyectos Y CAPEX En la corporación Multinversiones A nivel transversal En los negocios Que tenemos pues En las zonas de alimentos En diferentes países Y pues ese es mi trabajo En este momento O sea Yo lo otro lo hago En mi tiempo Donde no estoy trabajando En las noches Y así Bueno Tengo 18 años Impartiendo clase en INTEC Y de noche De igual manera Y Dios Me ha permitido Poder pues avanzar Cuando uno pone A Dios primero Y sabe que todo lo demás Como dijo Pablo Es basura Comparado con Estar centrado En lo que Dios Da para uno Entonces Pues uno puede avanzar Claro Hay cosas que Dios No lo va a hacer por ti Tú tienes que ser disciplinado Tienes que ser excelente Como mi mamá me dijo Tienes que soñar en grande Y tienes que trabajar Cada día de tu vida Tú tienes que esforzarte Tienes que Hay momentos Donde realmente Se cierran las puertas Y tú tienes que Hacer tu plan El plan A no funciona Hacer el plan B El C El D Pero sigue para adelante Si te cae 7 veces Levántate No importa Porque Dios lo hará por ti Bueno Ezequiel En cuanto al concurso Que hacen para la NASA Es en el 2020 Pero como se da Esa unión Del equipo Aquí en el país Y desde que tiempo antes Empiezan a trabajar Con este proyecto Muy bien Y gracias por tu pregunta Es muy interesante Porque nosotros tenemos Cuatro años trabajando Con este proyecto de la NASA Comenzamos en el 2019 Fue la primera vez Que nosotros participamos Fuimos allá Al centro de investigación Y desarrollo de la NASA Huntsville, Alabama La ciudad de los cohetes Imagínate ahí Cuando uno pasa a esa zona Ya donde le dan La identificación Para uno pasar a la zona Donde se simulan Los terrenos Los terrenos que se Que se han de encontrar En las próximas exploraciones Cuando tú pisas esa zona Por ahí Tú sientes como que De madre vieja ya Hay un salto importante Y tú dices Solamente Dios Lo pudo hacer ¿Verdad? Y bueno En el 2019 Nosotros participamos Tuvimos un accidente Cerca de unos cráteres Donde se simulan Los cráteres lunares Y cerca de donde se simula Marte Como planeta Pensábamos que estábamos Ya pues destrozados En el suelo El rover quedó inservible Nosotros nos levantamos Que es lo que yo les recomiendo A los que están escuchando Hoy levántate Si te caes levántate Dios está dispuesto Y nosotros grabamos Allí en la NASA Que la gente piensa No la NASA Pero dentro de este equipo Este equipo bueno Realmente se formó Que alguien le sugirió A Abraham Darwaje Sugirió a INTEC Al profesor Ibn Sedeño Que formara un equipo Para competir en la NASA Y de ahí comenzó todo Y el profesor Ibn Sedeño Que es el coordinador De ingeniería mecatrónica De INTEC Pues me dijo Es que mira Ve a una reunión Para que van a hablar De un proyecto de la NASA Tú no vas a tener que volver Por ahí nunca Solo ve esa reunión Represéntame que yo no puedo ir hoy Y ya tenemos cuatro años Como tutor del equipo Pero bueno La realidad es que Fuimos desde el 2020 Pasó eso Nosotros compramos Una lona azul Recuerdo con el color y todo Y buscamos Unos cuantas maderas Unos cuantos palos Y pues hicimos Una carpa Y prácticamente amanecimos En el parqueo de la NASA Nosotros armamos Un taller móvil O sea yo tengo Dos videos de eso Y yo allá En el parqueo de la NASA Y vino la policía Lloviendo Con un frigo infernal Nosotros no Es que nosotros 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 tenemos Una llama fuerte En el corazón Que nosotros tenemos Un país Que tenemos en el hombro Nosotros tenemos Una bandera Que hay que representar Y nosotros veíamos Un equipo que le pasaba algo Y existían gente Con todos los recursos Miren Y les voy a decir O sea Llegaban equipos Que uno decía Y contra esta gente Que uno va a competir Con todos Los recursos Los potencias Del mundo Y la verdad Que nosotros Y me imagino Ezequiel Que en ningún momento Esos equipos Que mencionas ¿Verdad? Con todos los recursos Lo vieron a ustedes Como una amenaza No, no De hecho Nos hacían bullying Nos vieron equipos Que nos decían Serían de nosotros Y porque la realidad Es que cuando tú comparabas O sea esos equipos Que llegaban En varios vehículos Como Hace de cuenta Autobuses Como los metros Cariberturas Otobuses grandes Lleno de gente Con varios rovers Y llegaban Con un taller móvil Con un trailer O una patada Como le llaman en dominicana Con toda la tecnología Y nosotros llegamos allá Con una caja de herramientas Y un par de muchachos Y entonces cuando tú ves eso De verdad te da deseo De hacer eso Te da deseo Pero hay una inteligencia fuerte En el dominicano Hay una gracia Que Dios puso Y es lo que yo quiero enviar A cada persona Que quiere emprender un negocio Quiere hacer algo No importa lo que tú quieras hacer O sea Una semilla En las manos de Dios Se convierte en un proyecto De impacto global Si tú lo crees Y tienes fe De que Dios lo puede hacer Así que te toca una parte A ti Tienes que trabajar fuerte Pero Dios bendice La obra de tus manos Y eso es lo que yo quiero También Ahora quiero Quiero resaltar Que participamos En el 2019 Nosotros al otro día Amanecimos Sin comer De hecho Propósito Amanecimos Porque nuestra meta Era correr al otro día Y recuerdo cuando llegamos A la meta Me entrevistaron Tengo la foto por ahí Para la televisión De Estados Unidos Y la NASA y todo Y pues me entrevistaron Y yo hablé Porque la verdad Que la gente no ve Lo que uno hace Detrás de cámara Y eso es Emprendedores que están aquí Escuchando La gente no va a ver Tu esfuerzo La gente va a ver El resultado De hecho Te van a apoyar Probablemente cuando veas El resultado Pero eso es parte del deporte Y bueno Y bueno En el 2020 Nosotros nos reinventamos No ganamos En el 2019 Aunque quedamos Segundo lugar En Total Points Pero por la cantidad De oxígeno Que te dan Para recorrer Con el tiempo ¿Verdad? Simulado Pues no llegamos En el tiempo Por el accidente También que habíamos tenido Y pues en el 2020 Nosotros nos reinventamos Y fue cuando ganamos El System Safety Award Cuando anunciaron eso Yo estaba de hecho Comiendo Tiré la comida Por un lado La primera felicitación La recibió Del CEO Del Space Camp De Alemania Imagínate Ganamos Otra categoría En el NASA Human Exploration Rover Challenge Entonces ¿Qué es? O sea Dos veces Ganar una vez Es un hito Para cualquier país Ganar dos veces Es una bendición de Dios Entonces ¿Qué va después De ganar? O sea Entonces la NASA Patrocina Digamos O incentiva Ese proyecto ¿Qué han hecho Luego de eso? Muy bien Todos esos proyectos Son prototipos Para la NASA O sea Participar Les da A los estudiantes Y al equipo Una visual Internacional Le da Pues Un posicionamiento Como país Y como desarrollo Y algunos pueden ser contratados Importante Cuando termina Cada año el certamen Yo como tutor del equipo La NASA me envía también Un formulario Para yo evaluar A los miembros Y sugerir De hecho Muchos de esos muchachos En un futuro Hasta podrían trabajar En la NASA Y no solo eso Sino que por ejemplo Nuestro país El gobierno Por ejemplo Le ha dado becas A esos muchachos Actualmente La semana pasada De hecho El ministro de la MESIN Pues le dio Ofreció becas Al equipo Que acaba de ganar Ahora en el 2022 Y pues esos muchachos Están ya preparados Que pueden estudiar En cualquier universidad Del mundo Imagínate Que hay muchachos De esos que van ahora Sale en agosto Hay uno que sale Para Suecia Para Lund University Estudiar una maestría En Machine Learning Visión Visión Inteligencia Artificial O sea Imagínate Un muchacho De los frailes Que va ahora Estudiar Inteligencia Artificial Inteligencia Artificial En Suecia O sea Es un salto importante Una pregunta Ezequiel El gobierno dominicano Les felicitó Los recibió En Palacio El presidente En el 2020 Debería conectarse Con eso Ah que bueno Muy interesante Tú no ha hablado De moña No ha habido Una moña A pesar De mecatrónica Oye Mecatrónica Ahora Hemos dado Varios saltos En el espacio Aprovechando Que estamos hablando De la NASA Pero no hemos hablado De moña El dominicano Bueno de calle Sabe lo que yo estoy diciendo Estamos hablando De dinero Para los que están A través de la plataforma De otros países Dinero Es el que el no Así es La NASA como tal Es el prestigio Y el desarrollo Que tú tienes Ante cualquier parte del mundo Decir que tú fuiste Parte de ese proyecto Y de saber Que al haber sido premiado Lo que tú has hecho Forma parte Del prototipado De la NASA Sin embargo De eso se derivan Demasiadas cosas Por ejemplo Esos muchachos Que acaban de recibir Esas becas Cada uno Al tener la oportunidad De hacer una maestría Un doctorado En cualquier universidad Del mundo Tienen Una promesa Entregada De moña Como tú llamas Si lo quieres llamar así De De varios Millones De pesos No uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni seis Ni siete Ni ocho Ni nueve Pero fuera de eso La moña Que es importante Yo estoy con lo contigo Yo estoy con lo contigo Aparte de eso Que es muy importante Voy a repito Pues a esos muchachos Se les abre el mundo Se les abre el mundo Como Dios me abrió el mundo A mí Se les abre de tal manera Que esos muchachos Mañana usted puede escuchar Que están trabajando En cualquiera de esas empresas De impacto global Literalmente hablando Porque tienen las condiciones Para Ezequiel Díaz Vamos terminando ahora Yo me imagino Que para usted Estudiar en todos esos países Y hacer esos países Tiene que manejar Más que el español Según tengo un dedito Usted habla Mandarín O sea usted ha comido Mucha mandarina Porque para todos estos temas Hay que manejar otros idiomas A ti te han confundido Con que tú no eres De este planeta ¿Verdad? Ya han hecho la prueba Un test Un test A ver Démele dos consejos A nuestros emprendedores Que ya le he dado muchos Pero yo sé que late En su corazón Con ardor Deberían hacer esto ¿Qué cosas Deberían tomar en cuenta Los emprendedores? Mira la disciplina Vence al talento Cuando el talento No trabaja Oiga eso Como mencionaste Yo estoy estudiando Mi sexto idioma Que es el mandarín De hecho tomé el HSK Que es como el Bueno el examen de proficiencia De mandarín El HSK 1 Que es la primera parte Y es como el TOFOL Así de inglés ¿Verdad? Pero aplicar el mandarín Bueno mi idioma español Italiano Portugués Lenguas de señas Inglés Inglés obviamente Y el mandarín La disciplina Es muy importante Miren las 24 horas Dios se la entrega A todo el mundo Está en usted Saber que quiere hacer Con esas 24 horas Como ya Mencionado Mi trabajo secular Mi aporte a la sociedad Como profesor En INTEC Que yo lo veo así Y pues Este proyecto también Que es parte de eso Y aparte de eso El ministerio de la iglesia El ministerio de la iglesia Y mi esposo y yo Tenemos la fundación Mireia Castillo En honor de mi madre Que está en el cielo La pastora Mireia Castillo Que ella fue quien Me impregnó Junto a mi padre Pues tomar estas decisiones Tenemos un refugio infantil De niños Que le damos comida gratuita A niños necesitados De hace más de 18 años Tenemos un proyecto De conferencias gratuitas Que llevamos a diferentes Partes del país A diferentes partes del mundo Esa conferencia Se llama Activando tus sueños Yo cuento mis testimonios Ya a detalle Y todo lo que yo he hecho Y las trampas Y todo lo que me han puesto En el camino Pero como Dios Me ha permitido Poder trascender en eso La llevamos gratuita A diferentes partes del mundo Bueno la hemos llevado Hasta China Esa conferencia Al lado de Rusia Y en muchos estados Estados Unidos Etcétera En Europa En muchos lugares Y el proyecto Donde ayudamos A jóvenes Que no pueden pagar Su universidad A pagarla Nosotros trabajamos Con ese proyecto ¿Cómo la gente Le contacta a usted Para hacerle preguntas Para invitarle? Claro Con mucho gusto Mi número de teléfono 809-723-8007 Y en Instagram Ezequiel.dias.c Ezequiel.dias.c Gracias Ezequiel Por compartir con nosotros El día de hoy Y esperamos tenerle Más frecuentemente Acá en nuestro programa Y Irving se vuelve loco Yo quiero ir a la NASA Ezequiel Dime lo que tengo que hacer Ezequiel Díaz Que loco Gracias Gracias mi hermano Yo imagino que usted Come comidas especiales Para ser tan inteligente Aro con huevo Ya seguimos Motívate Y arranca Más que le acontece Quile Me Te Med